¡Suscríbete! Está muy conseguido esto. Y tiene muy buena pichilla porque la va cambiando eso, es un interés. Lo he visto perfecto. Sí, sí, eso es justamente lo que yo dije que hay que poner en los paroles. Y que está muy conseguido. Los otros no ocupaban nada de tiempo. Un momento y claro, se me tocaban. Así que hace algo. Entonces, como estaban viendo que se me terminaban... Claro, los pierdan arriba y abajo. Vale, por las fichas. Claro. ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 No está muy trucado el juego, ¿no? No está muy trucado la picha que vas a dar, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Quita el sobre, Sonia! ¡Quita el sobre! No, 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 no. Oye, que vayan recogiendo el material, ellos, 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 que decís que lo recojan y es más rápido. Vale. Eh, recoger material rápido, venga. Gracias. 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 Bueno, chavales, esperamos que os haya gustado, a nosotros nos vamos a hacer y vamos a proceder al pollo. En cuarto lugar, ¡Livante! Oye, pero que se vea el diploma, ponerlo de un lado a otro, organizarlo ahí. El diploma, enséñalo María, enséñalo el diploma, venga ahí, que se vea. ¡Liamantes, venga! ¡Cuarto lugar en gran primera parada! ¡Foto! 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 Vale, en tercer lugar y casi empatado en los segundos, ¡Ika! ¡Foto! 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 En segunda una, pero muy disputada con el primero... ¡Bien! 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 ¡Y por último! Y por último, y en primer lugar, ¡Los Tres! Antes de iros, solamente comentar un par de cosas. El juego ha estado bastante bien, aunque yo siempre, si hay desplazamientos como había hecho con lo de las colchonetas, yo lo hubiese hecho más a lo largo. Pero me ha parecido fantástico cómo había estructurado la parte del Tres en Raya. Desde el Tres en Raya ha estado muy bien, pero en general lo demás ha estado bastante bien.